Hola Edgar, ¿cómo estás? Hola, bien. Bueno, pues acabas de terminar otra de tus terapias y que es cerrando ciclos y has tenido hipnosis y has tenido, bueno, otras más emocionales y ¿cómo te has sentido? Muy bien, muy bien. Cuando llegué al principio, pues como le comentaba, pues sentía así como mucho estrés, unas bolas acá en mi espalda, cansado, pies cansados, o sea, así como muy, como mi cuerpo muy pesado. Muy pesado. Entonces, ahorita, ¿no? Ahorita es algo bien diferente, o sea, es así como volver a nacer, o sea, es otra cosa que no, o sea, no lo puedo explicar de lo bien que se siente. Muy bien. Yo sé que tú viniste especialmente a tus terapias, ¿desde dónde vienes? De Zacatecas, México. Sí. Y te tomaste un break, ¿cierto? Sí, 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 me tomé una semana porque ya, era de que dije, lo tengo que hacer y me tomé una semana de vacaciones. Muy bien. Y han sido una semana intensiva. Muy intensa, ¿verdad? Muy intensa, pero muy productiva. Muy bien. Me ha encantado las terapias. ¿Qué? Y la verdad se las recomiendo a todos. Que se tomen un tiempo para ustedes, para su yo interno y que lo, no sé, o sea, como que se sientan diferente porque en verdad se van a sentir diferentes. Muy bien. Entonces, lo recomiendas. 100% recomendado. Muchísimas gracias, Edgar. ¡Gracias! ¡Gracias!